Es el nuevo Gracias por estar aquí ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Eso espero Porque no tenemos más canciones Bueno Les contaré una historia antes de irnos Cuando tenía 10 u 11 años La vida era dura Sí, era muy dura, de hecho Necesitaba algo Y recuerdo bien que siempre me gustó la música ¿Saben? Y descubrí unas canciones A las que A las que me aferré con fuerza ¿Saben de qué hablo? Como un ancla en la tormenta Y me sacaron adelante Y me hablaban sobre Un padre en el cielo que Que me quería ¿Saben? Un padre que Me amaba a tal punto Que murió por mí Un padre que no me abandonaría Yo escuchaba esas canciones Una y otra y otra y otra vez Y Me dieron esperanza Porque la necesitaba Y tal vez esta noche Ustedes también Canten conmigo Canten conmigo Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord You're beautiful Oh, Lord Your face Is all I seek For when your eyes Are on this child Your grace abounds to me Oh, Lord Oh, Lord Please light the fire That was Bright and clear Oh, Lord I need your aura And you'll beijing a pół You're this man I need your message I need your love To beijing a pół